La unidad de cuidados intensivos del Hospital Básico Miguel Hilario Alcibar de Bahía de Caraques está ocupada en un 90%, es decir, de las siete camas UCI que tiene, seis ya están ocupadas por pacientes con COVID-19, así lo revela el director distrital de salud de Sucre y San Vicente. En Sucre, los pacientes que tienen mejoría o síntomas menos graves son llevados al centro de aislamiento que empezó a funcionar en la parroquia Leonidas Plaza. Allí hay médicos, tanques de oxígeno, alimentación y una zona de cuidados para su recuperación. Y los pacientes que se están recuperando de la UCI, o sea, de las salas de emergencia que tienen que ver con pacientes COVID, se los pasan a terminar el tratamiento a este centro de aislamiento. Actualmente tenemos dos pacientes referidos en ese centro de aislamiento por parte del Hospital Miguel Hilario Alcibar y están terminando su tratamiento. Entonces los casos que sean leves a moderados van a pasar al centro de salud de aislamiento a tener todo su tratamiento con pases de visita especialistas, con pases de visitas médicas, enfermas, lo que sea necesario para dejar exclusivamente esas camas en el Hospital Miguel Hilario Alcibar con los pacientes que tengan sintomatología grave. Leonardo Viteri, médico de profesión y quien vive en Bahía de Caraques, sostuvo que el alza de casos se da porque muchas personas salen a las calles sin protegerse. Y es que aunque Sucre no ha llegado al pico más alto de contagios, Viteri le recomienda a la población aplicar todas las medidas de bioseguridad para evitar muertes en el futuro. Hoy por hoy, toda fiebre con dolores articulares, musculares y malestar general es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. El colapso en las áreas de UCI no solo se registra en Sucre, pues de acuerdo a las autoridades nacionales, el escenario es similar en algunas provincias de la sierra.